Hola a todos, aquí estoy un día más para traerte el devocional de cada día. Hoy quiero basarme en un texto que está en Lucas capítulo 15 y el texto dura desde el versículo 11 hasta el 32 que es la parábola del hijo pródigo. Pero yo solo te voy a leer cuatro versículos. Yo te animo a que luego te leas tú toda la parábola del hijo pródigo y así para que puedas meterte más en el tema. El versículo 21, 22, 23 y 24, te voy a leer de Lucas 15. Dice así, y el hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Esta es la parábola del hijo pródigo, es un poquito larga por eso no te la voy a leer entera, solo te he leído ese poquito, pero trata de un hombre que tiene dos hijos, el mayor y el menor. El menor un día le da un arrebato y le dice al padre, dame mi herencia que yo me voy por ahí, voy a vivir la vida y ya está. Entonces el padre le da su herencia y él se va. Se va a una ciudad lejana, vive muy bien al principio hasta que un día de repente llega la hambruna, se queda sin dinero y no tiene que comer, se pone a trabajar con cerdos y dice, los siervos de mi padre comen mejor que yo. Y de repente un día se le enciende la luz y dice, yo vuelvo a mi padre. Y él ya tenía ensayado lo que le iba a decir a su padre. Y él lo tenía ensayado, lo iba recordando, recordando por el camino, él ya sabía lo que le iba a decir al padre, pero cuando llegó al padre, el padre le vio desde allí, no esperó a que llegara a la casa, le vio por el camino llegar y el padre corrió al hijo y le abrazó y le besó. Y el hijo empezó a decirle, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí le cortó. Él tenía pensado decirle más cosas, pero ahí le cortó el padre. Le dijo, el padre vio el corazón de su hijo arrepentido, notó el corazón de su hijo arrepentido. Y dijo, no, traes vestido, traes anillo, vamos a hacer fiesta aquí y vamos a celebrar. No que mi hijo me hubiera abandonado, no que mi hijo se hubiera apartado de su padre y de la casa de su padre, sino que mi hijo se arrepintió de eso que hizo y volvió al padre, y volvió a la casa del padre. La celebración fue por ese hijo arrepentido, por ese hijo que se volvió a su padre. Por eso festejaba el padre. Ese hijo decidió irse y en esa decisión causó sufrimiento a su padre, pero el padre, como cualquier padre, cuando volvió a llegar al hijo, le perdonó en el mismo instante que lo vio por allí. No le hizo falta que le pidiera perdón. A veces con Dios pasa eso. Dios ve tu corazón. Tú, verbalizar el perdón depende de cómo sea cada persona. Depende de tu circunstancia, de cómo tú seas. A veces tú necesitas verbalizar ese perdón y pedirle con tu voz a Dios perdón, pero a veces no hace falta pedirlo. Dios ve tu corazón y en tu corazón ve ese arrepentimiento y ve que le estás pidiendo perdón. Entonces, este hijo no le hizo falta pedirle perdón al padre. El padre ni siquiera le dio tiempo a que le pidiera perdón. Le cogió su brazo, le abrazó y festejó. Esto nos habla que en el reino de los cielos se hace fiesta por cada uno arrepentido que se vuelva el padre. El padre no salió a por él. Él sabía dónde estaba el padre. Él tuvo que volver y el padre hizo fiesta. Así hace Dios con cada persona que se arrepiente y vuelve a él. Hace fiesta y el precio de la fiesta es gratis. No hay ni gota de precio. No tienes que pagar nada. Y así hizo el padre con su hijo. No tuvo que pagar nada. Simplemente el hecho de volver al padre arrepentido, ese fue el pago más grande que pudo recibir el padre. E hizo fiesta allí. Sin embargo, el hijo mayor, como luego te leerás, dice que se enfadó y no quiso pasar a la fiesta. Él se creyó, se creyó que él merecía la fiesta. Pero verdaderamente el que merece la fiesta de Dios en el cielo es la persona que sabe perfectamente que no la merece. Esa es la verdadera persona que entra en el cielo, que entra al paraíso, que entra a la fiesta del padre. El que sabe verdaderamente que no merece una fiesta. Pero el que cree como el hijo mayor que merece la fiesta es el que no va a entrar. Ese es el arrogante, el orgulloso, el que se cree en la posesión de la verdad. Mira yo qué bien lo hago, mira yo qué maestro soy de la palabra. A mí no me hace falta nadie. Yo entro al cielo porque simplemente con lo que sé me lo merezco. Ese es el que luego no entra a la fiesta. El que entra es el humilde, el arrepentido, el que reconoce que no es merecedor de esa fiesta en el cielo. Yo te animo a que sigas el camino hacia el Padre, hacia la casa del Padre que hay una fiesta que te está esperando con tu nombre.